¡Hochis! Esos que llaman a criticar a Yosel, la envidia a los corroes. ¡Ay no! ¡Gente buena, gente buena! ¿Tú sabes, Jochi? Como estás felicitando, quisiera yo dar el dato de que un día como hoy, en el 1936, fue la primera transmisión de H.I. 9D, que fue de las primeras emisoras después que Frank Hatton hizo esa gran inversión en la radio nacional, que se transmitía en el Hotel Mercedes en la calle 30 de Marzo. Un dato histórico acerca de las radios, interesante, ya que estamos aquí en este medio de comunicación. Muy bien, mira, otro dato que quería comentar es el hecho de que hoy es el día de la innovación y la creatividad. Así es. Así es. Dice que hoy es el día de la innovación y la creatividad. Y hay un dato muy curioso, y es que dice que los zurdos son considerados más creativos. Eso suele pasar. ¿Por qué? Son estudios, eso no es científicamente... O sea, lo que quiero decir, no es que genéticamente es así, sino que según estudios, se dice que los zurdos tienen muchísimas capacidades por encima de los diestros. Entonces, suele pasar. Tú sabes que el ser humano desarrolla su cerebro de 1 a 5 años el 90%. El otro 10% de los 5 a los 14 años. Entonces, los zurdos, según los estudios, a los 7 años ya desarrolló el 100%. Son estudios que se han hecho. Yo sé, ¿será porque tienen que aprender a usar una mano diferente? No, porque no es una mano diferente. Esa es su mano natural. Pero déjame decirte algo... Incluso yo recuerdo que antes, antes, los padres se preocupaban mucho porque un niño no fuera zurdo. Y le agarraban el brazo y lo ponían... Sí, todavía, todavía. Y todavía ponen el bracito, se lo amarran. Pero déjame decirte, Kirina, acaba de decir algo muy interesante. ¡Ay, la pegué! ¡Dios! Y te voy a explicar por qué. Porque quizás no es que tienen que enfrentarse a una mano que no es porque son zurdos naturales, ¿no? Son zurdos naturales. Sino que se enfrentan a un mundo hecho para derechos. Correctamente. Entonces, fíjate que los doctores, los psiquiatras, le dicen a las personas que padecen o que tienen tendencia por genética de padecer de Alzheimer, que hagan cosas diferentes cada seis meses. Por ejemplo, si no sabe nadar, comienza a nadar. Porque usted está forzando el cerebro a hacer cosas diferentes y eso hace que el cerebro se mantenga ejercitado, que la gente no entiende que el cerebro es un músculo. Por eso es que hay que leer diario porque si no usted tiene un músculo atrofiado. Correctamente. Otra cosa también que me dice mi amiga Handri, que fue quien me envió el estudio, es que otro dato chévere a propósito del Día de la Creatividad, que el color azul es el color más indicado para la creatividad. Eso dicen. Por eso, fíjate que los estudios de creatividad, publicidad, edición, tienen color azul. Hay una teoría del color que implica que el azul permite que tú te concentres mucho mejor. En diferencia del amarillo, que a veces te torna muy eléctrico, se usa mucho para los niños, para la alegría, emite alegría el azul. Emite confianza. Sí, el azul y más clarito funciona. Otra pregunta, Irina. No, que yo tengo un dato de que gracias a una innovación que voy a agradecer siempre, gracias Tommy Terrero, de yo hacer ese bazar digital el año pasado, que era el primero en República Dominicana, yo pude llegar a este programa por primera vez a anunciar ese evento. Y con eso fue que yo le tiré a Don Jochi porque nadie me respondía a Don Jochi. Mire, es una innovación. Entonces, a propósito de este día, agradezco a Tommy Terrero porque por esa innovación que él puso en mi cabeza, yo vine aquí y deleité a todo el equipo del mismo gol. Muy bien. Ok, Irina, muy bien. No te ríes. Hay días malos. No iba a risa. ¿Qué gusta tu risa? Bueno, tengo aquí a mi querido doctor Orlando Reyes. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jochi. Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Oye, ¿cómo le dicen ahora? ¿Cómo? El hombre del activador. El activador. El reactor. Reactor, reactor. El hombre del reactor. Y el hombre de las matas. De las matas. De las matas. ¿Cómo las matas? De las que matas. ¿Cuatro? Espérate, son cuatro. Son cuatro. Maíz, arroz, trigo y azúcar. Ya yo me lo aprendí. Ay, ¿qué fue lo que dijo? De las matas, yo no estaba aquí. Sí, tú estabas aquí. Los alimentos, los cuatro alimentos que matan. Matan. Ajá. Ah, ya, 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 ya. Los cuatro alimentos que matan. Sí, el maíz. Maíz. El trigo. No, no, es que tiene que ser así, mira. Mata, maíz, arroz, trigo y azúcar. En ese mismo orden. Mata. Mata. Sí, tú ves, mata. Los que no matan. Maíz, arroz, trigo y azúcar. Ajá, porque es un acróstico. Claro. Es como una especie de acróstico. Sí. Dice el doctor, el doctor está, bueno, lo explicó bastante en el programa pasado y realmente causó mucha sensación. Aparte también de hablarnos de todo lo importante de beber, bueno, que tú estabas aquí, con el agua, con el peaje. Sí, que yo estaba aquí, me acordé, excelente programa ese día. Muy bueno, muy bueno. Sí, pero permíteme, Jorge, ¿por qué el maíz? Porque el maíz hay la gente como que lo consume, que no tiene. Maíz, yo también maíz. Dios mío, sí, Dios mío, padre misericórdia. Explíqueme, doctor, explíqueme ahí. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes y felices y contentos de compartir nuevamente aquí en este programa tan especial. Un abrazo. Sí, por supuesto que una de las cosas que nosotros no hemos entendido y que, como les decía anteriormente, como no somos una evolución, sino somos una creación. Así es. En una parte en la Biblia, a comienzos de la Biblia, dice en Génesis, el Señor, no modifiquéis las semillas. Y el maíz, el arroz, el trigo y el azúcar prácticamente han sido los alimentos pilares de la modificación genética. Perfecto. Pero yo me puedo comer el maíz salcochado, por ejemplo, con sal marina, qué sé yo. Lo recomendable, ¿cuál es? El maíz que todavía sale del campo sin que tenga ese proceso. Normalmente las harinas que llegan industrializadas son harinas que ya vienen transgenizadas. Igual que todas las harinas que vienen ya en paquetes. Todo lo que viene en paquetes ya viene transgenizado. Pero usted va a hacer que en mi casa quiten la compra. Y la harina de batata, ¿y esa harina qué hacen? La harina de batata, la harina de yuca, la harina de garbanzo, de lentejas, todo eso sí es válida. Ajá. Todas esas válidas. Déjela ahí. Que era lo que estábamos hablando hace ocho días. Que con el arroz y el maíz, si nosotros nos medimos, es que es fácil. Tocaría tener un glucómetro para que nosotros, en el momento de comernos el maíz y el arroz, hacer esa combinación, el azúcar se nos va a subir a más de 160, 180 niveles de glucosa. ¡Wow! Y esto quiere decir que usted espera tres horas y vuelves a la mía, debería bajar por cien. Pero no baja de cien, está en 140, 150. Eso ya está estudiado con más de 5 mil personas. Doctor Orlando Reyes, médico, en el día de hoy, usted nos va a hablar acerca del metabolismo. Sí. ¿Sería metabolismo, cómo la gente como que engorda, como que rebaja, qué se puede hacer? O sea, esa parte tan importante. Eso dice que el metabolismo es rápido, el metabolismo es lento. Y eso también, de que de los 30 años en adelante, el metabolismo se pone más lento. Ajá. Sí, el metabolismo, de por sí, lo que estamos hablando es, y lo que iniciamos a hablar fue, la alimentación. Cuatro pilares que nos enferman, el metabolismo. La falta de hidratación, o sea, agua de calidad. Dos, los alimentos agresores y estresores. Entonces, nosotros tenemos un equipo que por medio de la raíz del pelo, de la raíz del pelo, de la parte de la nuca, les traemos cinco raícitas y es un programa alemán. Nosotros lo colocamos ahí, los cinco raícitas, le decimos a la computadora que lea el sistema, el sistema lee esa información. Cuando nos dice que ya la leyó, la subimos y la mandamos, subimos a la computadora y esa información la mandamos a Alemania. Y esperamos 24 horas el resultado y ese resultado dice que tenemos deficiencias nutricionales, afecciones y procesos que nos pueden afectar externamente y es lo que nos daña el metabolismo. Se llama plan de optimización a nivel epigenético. Entonces, van dos, lo que es la hidratación de buena agua, los alimentos agresores, tres, el estrés oxidativo del sueño. Otra de las cosas que ustedes no saben y una de las cosas que más nos estresa el metabolismo es la falta de dormir bien. Porque en el sueño está la reparación celular. Sí, así es. Es total. Por eso nosotros tenemos algo que se llaman los ciclos sicardianos. Y hoy en día la gente no entiende, por ejemplo, las personas que viven todo el día adentro de una oficina sin recibir sol, al aire acondicionado y tomando agua ácida, pues esto es terrible. Porque son personas que a los 10, 15 años están en un estado de acidosis metabólica. Bueno, para el ejemplo, usted va a un banco y detalle en la cara de todos los cajeros o de las cajeras. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Usted no se ha detallado eso? Sí, ¿qué tiene la cara? La cara llena de granitos y manchada la piel y con ojeras. Sí, hay muchos, sí. Y es por el estilo del trabajo. Por el estilo de vida que están llevando, porque ellos entran a las 8 de la mañana. Salen a las 6, 5. Salen a las 5, cuando ya no volvieron a ver el sol. Y entonces bebiendo café, a veces refresco. No, el agua que toman, como la que vimos hace 8 días, que partes por millón prácticamente que agua destilada. Y aparte de eso, la medición de los TDS, que no tiene ningún valor nutricional. Y en el caso de lo que usted dice, doctor, de los alimentos agresores. ¿Usted pudiera decir algunos alimentos agresores para claviense? Los 4 que acabo de leer. Ah, ok, perfecto. Esos son los primordiales. La mata. La mata. La mata. Los que nos matan. Ya me lo aprendí. Doctor, algo muy importante que yo quiero reiterar en el programa para que la gente pueda obtener eso. El reactor, ¿dónde la gente puede llamar? Porque él habla mucho del agua, pero ya él hizo una gran demostración la semana pasada. Y quizá el que no lo oyó no sabe de lo que estamos hablando. O sea, el doctor lo que dice es que gran parte de nosotros, los dominicanos, estamos bebiendo un agua que no tiene un pH alto. Y entonces hay un equipo muy sencillo que usted a través de él se puede conseguir. Y eso usted lo pone en el botellón de agua y le aumenta la alcalinidad del agua que usted se está bebiendo. Bueno, hoy les traje unos volanticos para que los rotemos ahí y puedan ver una de las cosas que el reactor hace. Nosotros tenemos que comenzar a familiarizarnos con la tabla del pH porque nadie lo sabe. Los médicos no le dicen al paciente, sobre todo el médico internista, que es cuando llega a su primera consulta, ¿no? La persona que dice, le toca ir a un internista, que el internista le va a hacer una evaluación general y de ahí, dependiendo de su problema de enfermedad, lo vamos a arremetir al especialista. Pero nunca le ha dicho el médico, ¿usted sabe qué es pH? Sí, no lo explica. No, no lo sabe, nadie lo sabe, nunca lo explica. Porque es que desafortunadamente el médico no aprende nutrición en la universidad. Es muy superficial lo que se ve en nutrición. Debería de haber, en vez de tantas materiales de relleno, una especialmente de nutrición. Correctamente. Tú sabes que el doctor, cuando vino la semana pasada, como que le complicó la vida a todo el mundo. Sí, el país. El tema del agua, el tema de la alimentación y eso. Y ahora entonces con el tema del metabolismo. Entonces, voy a abrir los teléfonos para que la gente le pregunte. Sí, para que aclaremos algunas cosas. Si entendemos nosotros, doctor, que el metabolismo, viéndolo desde el punto de vista médico o biológico, que es esa reacción química que hace que los alimentos se convierten en energía, ¿qué se puede hacer para dormir bien sin consumir carbohidratos en la noche, por ejemplo? Porque los carbohidratos como que permiten que la gente tenga un sueño placentero. De hecho, hay muchas dietas que te ponen a comer arroz de noche. En mi caso. Hay muchas dietas, exacto. Pero hay que detallar eso. Cuando uno da una dieta para que consuman carbohidratos magros, como el arroz. Sí. Es porque el deportista es de alto rendimiento o medio rendimiento. ¿Cómo es el caso mío? ¿Cómo es el caso tuyo, por decir algo? El de alto rendimiento, como el que tiene Don Jochi. No, es de medio rendimiento. Nosotros somos de medio rendimiento porque vamos por bronce. Ok, está bien. El que vaya por oro, el que vaya con Dios. Entonces, para ese tipo de personas, de pronto sea aconsejable consumir esos carbohidratos. Pero lo más aconsejable, para uno bajar los volúmenes de barriga, que es donde más se acumula. La panza. La panza, que es la más difícil de sacar la grasa. Qué cosa es. Pues, la tienen 160, 170, o la con el arroz o con el maíz o con un trigo. Usted le dice, coma arroz para dormir o coma pastas. Entonces, si se estresa el metabolismo, lo que usted comió adicional de alguna proteína que podía llevarle aminoácidos a su sistema, ya no lo va a hacer igual. Doctor, vamos a una cosa diferente. Y vamos a abrir los teléfonos. Lo ideal, por ejemplo, para una persona que coma bien un día, se levanta, ¿qué come? Un jugo verde. Ah, primer vaso de agua limpio, sin lavarse la boca. Exactamente. El segundo, yo les aconsejo, un vasito de agua con un limón y una pizca de bicarbonato y se lo toman. Ok, eso está correcto. Según, ok. Después del vaso, un jugo verde. Jugo verde. De extractor, principalmente. Puede ser de extractor o licuado. No le pongamos a los pobres oyentes extractor. Un jugo verde. Y después de ahí. Después de ahí, unos huevos ancochados. Con todo y yema. Con todo y yema. Y un mangú con unas rodajitas de quesito mozarella. Ok, es un buen desayuno. Sí. Ok. Y un juguito de ñapa, un juguito de limón, naranja. De limón, pero sin azúcar. Sin azúcar. O les vamos a enseñar en un próximo programa cómo tomar el azúcar, cómo consumirla. Ok, entonces ya oyeron, un buen desayuno, agua temprano, un juguito con limón, un juguito con limón, un juguito verde, un mangú. Tú te puedes preparar tu mangú con tu huevo. Una batata. Una batata. Un puré de auyama. Y ahí estamos moderada. Moderada la porción, doctor, o no importa. No, ahí sí ya no quiero que sea moderada. Y con el tema de la mantequilla, por ejemplo. Mantequilla ideal que sea de vaca, no margarina. No margarina. Porque es que la margarina es sintética. Si nosotros le agregamos un polímero a la margarina, va a ser una grasa para uso industrial. Ok, doctor. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Vamos a meter un polímero ahora. Sí. Merienda, merienda. A media mañana. No, no, no. Comida, comida. Vámonos para la comida. Comida. ¿Y la merienda? ¿Usted no merienda? No, no. No, no. Sin merienda. Vamos a seguir el desayuno. Vamos a hacer una supuesta dieta cetogénica para bajar la barriga. Ok. Sí. Comida. La comida, ideal que sea entre las 12 y las 2 de la tarde. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dividir el plato en tres. Ay, mi madre. Vamos a dividir el plato en tres. La mitad en vegetales. Sí. Y esta mitad que quedó en dos. Ajá. Que es la proteína y los carbohidratos. No arroz y no... Pasta. Pasta y no... Pan. Ni harina. Dime un ejemplo. Recomendeme algo. Póngase... Batata. Un puré de pal... Coliflor. No, ya que están los vegetales aquí. Ok, perfecto. Un plátano maduro. Exacto. Tineíto, yuca. Lo que quiera. Menos los cuatro alimentos agresores. O sea, lo que no quiere es arroz en el momento. Y de un pedazo de carne. Mucha carne. Ok. Muchos vegetales y mucha carne. Mucha proteína. Y si es marisco, por ejemplo, ¿es válido? También. Salmón. Claro, claro. Sí, perfecto. No, no, no. Toda la proteína que quieran consumir. Tú sabes, Albert, que el 50% del salmón es sal. Ajá. Claro. El 50%. Exacto. Y el otro 50%. El mom. El mom. El mom. Sí. Cañachita. Cañachita. Cañachutita. Cañachutita. Añachutita nos van a llamar y decir, ¿para qué nos desorientan? Mira, doctor, entonces, de cena, lo ideal. De cena sea algo muy suave. ¿A qué hora? Deme hora. No, puede ser de entre las 7 y 9 y 10 de la noche. Estamos bien. Sí, sí, un purecito, otra vez un purecito o una batida de jugos de vegetales. Un jugo verde. Sí, un jugo verde. Doctor, disculpe, ¿aún el que está haciendo mucho ejercicio? Pues, aún el que está haciendo mucho ejercicio, si ya le tocaría. Que va al diario, que va al gimnasio, que monta bicicleta, que corre. Si no tiene un alto rendimiento, no pasa nada. Pero si es de un deportista que está compitiendo y es alto rendimiento, sí. Debe consumir más cantidades de carbohidratos. Por ejemplo, ahí sí podemos incluirle la pasta y el arroz. ¿En la noche? En la noche. Y entonces, doctor, esa rutina que tiene la gente para no cenar, de beberse un batido de proteína sintética. De la proteína en polvo. ¿Está bien para dormir? ¿Para no comer? Yo le aconsejaría que la combine con algún jugo natural. O sea, prepara un jugo de melón y le echa la cantidad de proteína. Para minimizar el efecto de la proteína. Porque sí, como usted acaba de decir, es una proteína sintética. Sí, muy bien. Estamos conversando con el doctor Orlando Reyes. Vámonos para la calle. 8-0-9-5-4-0-10-6-5. 5-4-0-10-6-5. Con el 8-0-9. 5-4-0-10-6-5. Con el 8-0-9. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora, pagosa. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Sí. Pero una pregunta para el doctor, porque yo como que no sé qué pasa conmigo. He tenido ocho. ¿En qué sentido? Yo me abrocho generalmente en la mañana mi mangú con mi salami del bravo. Ajá. Y si aparece una batida de zapote, ahora que hay mango, al mediodía, de libra de arrocha, moro o arro blanco, salme de red. Ok. ¿Cuánto te está pesando, hermano mío? No, hombre, yo estoy pesando normal 1,170. Ajá. Y en la noche, en la noche, ¿cuánto te mide? La altura, la estatura. 5-11. No, no, pero está flaco. ¿Qué bien, está flaco? Claro, porque hay gente, vamos a estar claros, hay gente que tiene de contextura, flaco, por ejemplo. Un saludo a Eduardo Santos. Mira, Eduardo Santos, por ejemplo. Y come de todo. Oye, y come de todo. Te voy a poner otro ejemplo. Nuestro querido amigo y compañero César Pereyó. Come de todo también. Sí, delgado. Pero bueno, delgado no, plegis. Un muñequito, por ejemplo. César Pereyó come pan todos los días, bebe cerveza. Bebe los cerveceros de Mil Wocky. Vamos, vamos. Vamos a mandar otro saludo a sí mismo. Aquí. Fautomata. No, pero falta no come. No, 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 no. No, está bien, ok. Está bien. Fautomata no come. No, fautomata no come. Bueno. Pica. Ok, doctor. Es importante saber los niveles de colesterol y de glicemia. Porque hay flacos que nos hacen, nos engañan. Y son flacos que con el tiempo, a muy tempranada, toca hacerles muy rápido cateterismos. Ay, mamá. Ah, porque no engolten, pero son enfermos. Sí, claro. Están produciendo una inflamación. Buenas. Saludos, equipo. ¿Cómo estás? Venga, mi hermano. La carrocería está buena, pero no te dañan. Doctor, me tengo la credita. Ajá. 44 años. Sí. 6-5. 6-5. 158 días. Ajá. 10K diario. Corriendo. Corriendo, 10K diario. Diario, 10K diario. Y 5K los fines de semana en bicicleta. Sí. Pero, ¿cuál es la pregunta? Tiene que comer un animal así para mantenerse, porque yo uso mucha proteína, mucha, perdón, caloría. ¿Qué debe comer para mantenerse? Bueno, o sea, que él dice que camina 10 kilómetros diario. 5 en bicicleta. 5 en bicicleta o fines de semana. Que para él mantener todos sus niveles, ¿qué debe hacer? Que creo que tiene poco peso, porque 6-5 y 756 libras. Es poco peso para él. Yo peso más que ahí. Bueno, exacto, hay que evaluar, es que lo importante de todo es eso, la consulta. Una consulta con un profesional de la salud, es lo básico, es lo fundamental siempre. Porque hay personas que se ponen a inventar y dicen, oh, pero ¿tú qué hiciste para adelgazar? Dice el otro, no, no estoy comiendo esto, no estoy haciendo esto. No, todos los cuerpos son iguales. Es mejor, es mejor mantenerte. Es igual que la medicina, de que no, que a mí me curó tal cosa. No, no, no es lo mismo. Sí, exacto, no es lo mismo. Entonces, para todos no es lo mismo. Y por eso es importante tener una orientación profesional de personas idóneas y capacitadas que tengan el conocer esa parte. Dos últimas preguntas. El doctor Orlando Reyes, que está con nosotros. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Doctor, oiga mi rutina. No, 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 ya arrancó mal su rutina. Dos empanados de Manuel en la mañana, ¿no? Ya, si no va, si no va. Y dos botellas de refresco. Exactamente, no, así, ¿no? Bueno, si sigue así ya tiene un problema alérgico, está acumulando glucosa en sangre, se va a enfermar de colesterol. Porque es que, mire, hay una cosa importante que nadie lo dice. Todos los aceites vegetales que dicen cero colesterol y todas las harinas refinadas, y en especial los alimentos que matan, ellos lo que hacen es que dan un estrés oxidativo en el sistema metabólico. Cuando usted consume eso, se detiene la evolución de su glicemia, y eso hace que eso se convierta en ácido graso. Entonces, lo primero que se llena de grasa es el hígado, y el hígado es el que tiene las propiedades de hacer que la tiroides funcionen correctamente. Porque en el hígado está el proceso metabólico para que el glucógeno que se detiene sea lo primero que se elimine. Pero cuando usted tiene problemas de alimentos agresores, lo que hace lo primero es que se bloquea la T3 y la T4. Entonces, ya comienzan a sufrir de problemas de tiroides, y ese problema de tiroides detiene todo el proceso metabólico de la oxigenación celular. Y cuando hay apotopsis celular, lo que viene es daño degenerativo a nivel general. ¿Qué es un diabético? Un dulce de leche. ¿Cómo se hace un dulce de leche? Con grasa, en una olla con calor, azúcar y se va revolviendo. ¿Qué hace la menformina? ¿O qué hace también la que trabaja con la glucosa? Estamos hablando que la menformina y la que le estamos dando a los pacientes para inyectarlos. Insulina. La insulina. Insulina. Ese es el palito que revuelve toda esa azúcar. O sea, que usted nunca va a salir de un proceso de enfermedad de ese tipo. Entonces, ¿cómo se sale? Cambiando los hábitos de alimentación y comenzando a hacer un proceso de tratamiento regenerativo. Doctor, gracias. Gracias, como siempre, dígale sus redes sociales a nuestros oyentes donde se pueden comunicar con usted para cualquier consulta y fundamentalmente para buscar el reactor. El reactor, sí. Sí, sí, nosotros estamos en la clínica Renacer, en la calle Rafael Alberto Licairá, número 256, esquina Virginia Ortega. Virginia Ortega. Y en los teléfonos de la clínica son 809-566-7545. Y para hoy le traemos un especial a todos nuestros queridos oyentes del programa. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Que le vamos a dar un especial en el costo del reactor y en el costo de la consulta. Entonces, llamen, dejan su número telefónico, dicen que nos escucharon en el programa para tenerlos en cuenta y así mismo poderles ayudar con el especial para darles un descuento favorable. Correctamente. Entonces, también, el WhatsApp que tenemos nosotros directo es el 829-913-2522. 829-913-2522. Ahí también nos pueden encontrar, mandar a cualquier inquietud, pregunta, y así mismo nosotros poderles enviar la información vía electrónica. Porque hoy en día, pues afortunadamente, para eso tenemos todo ese electrónico. Sí, sí, claro. Entonces, podemos mandar la información de los alimentos agresores, estresores, y así mismo puedan orientarse. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. A ti, gracias por la invitación. Es el mismo golpe. Cuando la gente gana en el mismo golpe.